El compañero nos dice que siempre que va a entrar a derribar, le enganchan una guillotina. Pues voy a dar un par de detalles, un par de trucos, con los que no te van a enganchar una guillotina tan fácil cuando proyectas. Lo primero es, cuando nosotros entramos a proyectar, entramos, lo primero es que nuestra cabeza siempre tiene que estar bien pegada a su bocadera, en este caso. Y además, cuando entramos, nuestros hombros tienen que ir arriba, con lo cual él va a intentar meter una guillotina, ahí no puede meter la guillotina, ¿vale? Otro detalle que es importante, nosotros cuando vamos a proyectar, no intentamos proyectar hacia atrás, intentamos proyectar de lado. Lo subido es que con las manos, aquí, detrás de su rodilla, y con la cabeza, o sea, tiramos de las manos hacia un lado, y con la cabeza hacia el otro, ¿no? Así, con lo cual nosotros vamos a caer en 100 kilos, así él, si él nos engancha la guillotina, aquí no nos puede finalizar aunque nos enganche el cuello, o sea, engancha.